Muy buenas, mi queridos mortales, aquí les habla Ketrax, esta vez en un nuevo video, esta vez en una video-reacción Hoy reaccionaremos al capítulo número 12 de la cuarta temporada de Overlord Y ahora que me fijo, parece, o sea, tengo las pintas como de que apenas te descuides, te voy a robar Pero bueno, las apariencias engañan, la verdad, soy buena gente, más bueno que el pan Pero bueno, vamos a ver directamente, este es el penúltimo capítulo, ya la siguiente semana finalizaría Overlord Porque va a tener 13 capítulos, así que bueno, vamos a ver qué va a ocurrir en este capítulo Así que recuerden dejarse un like y suscribirse, y comencemos con la rocha Aquí estamos viendo a Pandoras Ah, está explicando lo que ocurrió Cierto que justo el video no logró apreciar ese momento, por suerte para él Pues bueno, ahí tiene razón Ice, e incluso vimos como el dragón, la verdad, sí se confió Incluso actualmente está confiado El Ginnunga No están entendiendo nada probablemente A ver si encontramos la explicación a eso Supongo que bueno, será una típica habilidad que arriesga la vida para utilizarse y ya está O sea, no creo que haya más explicación Me imagino que para seguir experimentando Bueno, que Ain simplemente mirando lo feo lo puede matar, pero Tiene sentido esto que estaba pensando actualmente Ainz Y bueno, también es típico de algunos videojuegos que los NPC pueden revivir Para que no se bugue el juego Para que otras personas puedan hacer las misiones Este capítulo no tendrá opening, que llevan 3 minutos y no ha saltado Bueno, 3 minutos de conversación y bueno, pues sí, al parecer se había opening Capítulo 12, invasión de la capital real Bueno, obviamente no podían conseguir todo debido a la guerra y esas cosas Qué humilde la princesa, si tan solo todos supieron su verdadera cara Bueno, este bobo también Todo lo que hace el amor Pues no estás perdonado, mi pana Bafunado Este se ve que será un capítulo normalcillo Bueno, en realidad se llama la invasión al reino, así que no creo que tampoco sea muy calmado Pero a ver cuánto tiempo van a tardar hablando Másculoso Está bien que haya ignorado a ella De la manera en la que está O sea, por la manera como le estaba hablando Se tiene que quitar obviamente la máscara para tomar el té Pero puede tener veneno Sospechoso No entiende las indirectas La boba Esa sonrisa Esa es como la de Classroom of Elite Sonrisa falsa Esa es como la de Classroom of Elite Jefa malvado Un ojito té rojo Bueno, suave la verdad No tiene No tiene pintas Esa es como la de Classroom of Elite Será un impostor Será un impostor entonces Será un impostor entonces Bueno, supongo Bueno, supongo que será un impostor Bueno, supongo que será un impostor ¿Qué es lo que será un impostorでしょう Pues dónde le estaban lavando el cerebro ¿Sabes dónde le están lavando el cerebro? Pues no, supongo que éste Bueno, supongo que será un impostor Hay que ser shifting No sé No sé No sé Vale No sé No sé Usar 5 venenos. Bueno, hasta aquí normalmente estoy un poco bastante callado, pero es porque simplemente están hablando y, bueno, hay que prestar atención a estos diálogos. ¡Qué crack! Bueno, ahí está el caballero con cara de bobo, como tip, como siempre, o sea. Buen caballero, la verdad. Lamentablemente, todos debemos saber cuál va a ser su destino. Al infiniti más allá. Bueno, este sigue creyendo que va a ganar. Aunque, obviamente, él mismo debe estar consciente de la fuerza de Ainz. También que me cae este men. Ya, esto obviamente se está volviendo una despedida. El toque este que tiene especial Overlord es su frialdad directamente para matar personajes. O sea, no se tituben. De que no, esto hay que dejarlo vivir. Le vamos a cortar la cabeza, pero de pronto cayó un hechizo sanador en ese lugar y se salvó. Directamente los matan y ya. No. 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 Lo normal es que pesa. Me pesa bastante y la saca ahí con una mano. No. No. ¿Qué te va a estar superando esa boba? En realidad creo que la princesa, si le echar ganas así, la podría superar sin problemas. Coquitus a la acción, pero bueno, que rápido derrotó a ellos, a los que estaban cuidando la entrada. Simplemente congeló todo y bueno, y explosión, y los otros se quedaron flipando arriba de las murallas. ¿Qué está buscando específicamente? Bueno, cierto, están las bestias por ahí abajo. Ah, obviamente tienen que debilitar esa fuerza. Se meten con Iri. Pobre Iri. Iri está triste. Iri feliz. Iri se está tomando demasiado serio este trabajo que le acaban de dar. Pues bueno, donde sientas el mayor poder, pues ahí estará. Ahí está Bustezo de pronto. Bueno, él ya se está comparando con el otro. Supongo que en el opening vimos que él pelea a ver contra Coquitus. Si mal no vimos. Bueno, si mal no vi yo. Atacaré a eso. Supongo que Coquitus le debería ganar, siguiendo la lógica de las fuerzas. Pero cualquier cosa puede pasar. Sería... Yo estoy siguiendo la lógica de Overlord. Probablemente él ni siquiera logre pelear contra Ainz. A todo mundo supongo que pociones para aumentar su físico y esas cosas. Físico, resistencia, defensas. La típica que uno hace en los RPG. O Вторos – los personajes. Hum. Regongo que tú pasas o bien. Sraul. Pastor. Si. Señor. Te Federation. No, no! Coquitos Espectacular, ¿cómo es la pronuncia? Espada imperial caza a dioses ¿Logrará vencer a Cupitus? Esa es la postura de Kimetsu, la de Zenitsu Postura del trueno o algo así era Busca la vida cuando afrontes la muerte Pues bueno, a ver si lo logras Corta uñas auténtico se llama, este poder Lo habrá logrado Corta uñas auténtico Me encanta el respeto de que le está teniendo Coquitos La verdad terrible lo que le ha ocurrido Habrá postcréditos en este capítulo Espectacular como cuando Coquitos va dejando el hielo Por donde va caminando Obviamente creo que es debido a los que van detrás de él Aunque Coquitos también creo que manejaba el hielo Me suena Pero podría estar equivocado como siempre Bueno, en esa vuelta Bueno, la verdad Buen final de capítulo A ver si hay postcréditos o no Pues no hay postcréditos para nada En este En este capítulo Así que la verdad Buen capítulo La verdad me gusta Ya sé, nota que está llegando el clima Ya como les dije En el siguiente capítulo Finalizaría Overlord Se viene después una película Y después creo que última temporada Pero bueno Así que mis panas Recuerden dejarse like y suscribirse Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!